Buenos días, los saluda Lorenzo Morales de Cultura Física de la Dirección del Deporte Universitario. Doy la bienvenida a los nuevos universitarios y los invito a que se unan a estas sesiones de acondicionamiento físico para que tengan una educación integral. La UNAM les ofrece la educación integral tanto académica como física o deportiva. Hoy vamos a realizar una sesión de resistencia aeróbica, como les mencionaba, también se conoce como cardio, fortalece nuestro corazón, aumenta nuestra capacidad pulmonar, nos oxigena, entonces es muy buena la actividad. Vamos a realizar el calentamiento, calentamiento la parte principal y la parte de relax. En la parte principal, si yo hago yogui y alguien no puede hacer yogui, puede estar marcando en su lugar el ejercicio. Yo voy a hacer esta parte del yogui, si alguien no puede, hacemos marco en el ejercicio. Si salto, ustedes pueden abrir y cerrar. Entonces, todos podemos hacer, todas las personas sanas podemos realizar ejercicio. Recuerden que es importante realizarse un examen médico antes de realizar cualquier actividad física que deseemos. Entonces, vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a empezar con el tobillo, haciendo circulitos, calentamos articulaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer, vamos a hacer un, un trabajo continuo de movimientos generales en la parte principal de esta sesión. Talones y puntas. El calentamiento lo iniciamos muy suave, vamos aumentando un poquito el, la intensidad en el calentamiento. Y en la parte principal debemos hacer movimientos generales, pero a una intensidad baja. No, no aumentamos mucho la intensidad si no tendríamos necesidad de parar, descansar, recuperarnos. Entonces, tiene que ser continuo el ejercicio. Flexión lateral. Flexión lateral. Que no haya molestia en sus articulaciones. Y solamente estamos utilizando un espacio limpio, que no estén, que no haya obstáculos. Y vamos a utilizar un tapete. Círculo cadera. Entonces, acondicionen el lugar donde van a hacer ejercicio, que estén libres de sillas, mesas. Lado contrario. Y un tapete. Cadera frente y atrás. Espalda derechita. Tomen y suelten el aire. Ya vamos iniciando a tomar y soltar el aire. Dos muellos en torsión a cada lado. Dos muellos en flexión lateral. Estiro suave. Voy soltando el aire cuando me estiro. Dos muellos al frente. Y dos hacia atrás. Dos muchas personas. Descantando susourens. Sus Figureces regresan con sus colores a subegados. Muy bien. Cierro mi compás. Voy a flexionar dos. Rodillas. Y dos. El tronco hacia abajo. Dos rodillas sin empujar las piernas hacia atrás. dos flexiones y dos bajo el tronco hacia el frente muy bien, abro un poquito el compás arco la espalda hacia arriba y hacia abajo meto la barba al pecho la vista al frente la cadera también empujo hacia el frente cuando hago arco la espalda atrás hombros círculos atrás hacia el frente brazos laterales abro y cierro dedos acuérdense, calentamos todo nuestro cuerpo todas las articulaciones los flexionamos los extendemos los brazos a la altura de los hombros así flexionados círculos así con los brazos flexionados hacia atrás hombros al frente como si quisiéramos cerrarlos al frente y hacia atrás abriendo el pecho al frente cuando juntamos estira la espalda atrás estira el pecho no hay pretexto de no hacer ejercicio podemos no utilizar implementos y solamente utilizar nuestro propio cuerpo jalo arriba y atrás brazos entrelazo los dedos estira un poquito cada muelleo suelto el leg abajo los brazos al frente y hacia atrás la cabeza torsión flexión lateral suelto el aire círculo grande hacia un lado despacio y hacemos hacia el otro lado alternamos lado despacio muy bien ahí en nuestro lugar vamos a hacer un poco de yogui este paso lo vamos a utilizar como paso básico en la parte principal entonces vamos a hacer algún ejercicio con brazos y piernas y después pasamos regresando a este paso básico acuérdate si no puedo hacer el yogui marco como si marchara en mi lugar todos podemos hacer el ejercicio adaptado a las condiciones de cada quien este todavía lo estoy utilizando para calentar brazos relajados frente y atrás brazos aquí al frente brazos juntos al frente y atrás laterales de nuevo yogui algún ejercicio que voy a hacer voy a hacer alternando una pierna subiéndola un poquito más pero también la puedes hacer marchando en la parte principal muy bien elevó aquí al frente vamos a calentar muy bien porque acuérdense hacemos continuo cada quien puede hacer 10 minutos 20 minutos hasta 30 minutos es cómodo para realizarlo si no han hecho ejercicio pues empezamos con 10 vamos aumentando progresivamente con el tiempo atrás lado poquito de coordinación brazo contrario con pierna contraria les digo a los alumnos aplastando la llanta lateral que se nos quite de ahí de ese lugar la hacemos enojar para que se vaya la irritamos yogui círculo brazos al frente hacia atrás poco a poco ya se va quitando el frío ya no hace frío yogui abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro muy bien como vamos vamos a jalar punta del pie suelto el aire que se estiren los músculos ahora estiramos cambio la pierna de atrás está flexionada la de adelante está extendida sin levantar la punta bajamos al frente estiramos ahí se está estirando la cadera cuando levantamos la punta estiramos toda la pierna atrás los gemelos ahora es la cadera cambio abro un poquito jalo la punta de nuevo el talón clavadito ahí en el piso cambio al otro lado cambio abrimos un poquito más el compás cada quien a su posición cómoda cambio al otro lado estiramos la parte interna de la pierna de la pierna extendida ahora estiramos la parte interna de la pierna extendida giro hacia la pierna de frente estirense cambio al otro lado como si me empujara como si me empujara mi cadera hacia abajo ahora estamos estirando el muslo y la parte de atrás de la cadera de la pierna de adelante piernas extendidas bajamos al frente espalda recta lo que puedan bajar suelten su aire cierro mi compás jalo brazo también vamos a estar trabajando un poco los brazos acuérdense la parte continua de la clase de la parte principal también estamos vamos a utilizar brazos entonces vamos a calentar todo nuestro cuerpo casi todas las cualidades se combinan en una clase se hace resistencia fuerza resistencia fuerza entonces es difícil separarlo pero metodológicamente estamos trabajando la resistencia aeróbica cuando hacemos un trabajo continuo moderado de moderada intensidad esto quiere decir en palabras prácticas que podamos tomar y soltar el aire cómodamente que no esté agitada nuestra respiración durante toda la sesión muy bien no se les olvide tener su hidratación su toallita para secar el sudor yo uso la gorra vamos a tomar un poquito de agua pero vamos a empezar la parte principal vamos a hacer 20 minutos les recuerdo de movimientos generales continuos si alguien se me cansa a los 10 minutos pues descansa o se queda haciendo el yogui o la marcha en su lugar entonces vamos a iniciar con los 20 minutos empezamos con el paso básico que va a ser yogui no elevamos mucho porque si no es más intenso casi marcamos el paso nada más estamos dando la bienvenida a quienes a lo mejor no han hecho ejercicio y no lo hacemos tan intenso el ejercicio entonces yogui y después voy a estar cambiando a otro ejercicio y estoy tomando y soltando el aire que no esté entrecortada mi respiración quiere decir que me estoy estoy exagerando en la intensidad tengo que bajarle entonces que esté cómoda la respiración como parte práctica si respiramos tomamos el aire cómodamente nuestro corazón no está latiendo tan rápido con porcentajes de latido de corazón es como trabajamos la resistencia aeróbica pero aquí en esta parte práctica con que tomamos y soltemos el aire con un poquitito de dificultad tampoco vamos a estar como si no estuviéramos haciendo nada estamos trabajando y asegurando la resistencia aeróbica pierna derecha voy a elevar un poquito más pierna izquierda pierna izquierda fíjate al paso básico le vamos a acometer un poquito de brazos al yogui brazos a la altura de los hombros estiro y flexiono lo puedo hacer marchando acuérdense que no me falte la respiración que no se me dificulte yogui cambio voy a hacer talón atrás pierna derecha y casi no me despego del piso tengo muy suerte el aire pierna izquierda un camino antiguo del piso y tu lo el aire Yogi Cotidianamente en el campo Cuando estamos En la pista de calentamiento Doy las clases Lo aeróbico lo hacemos En este tipo de ejercitación Caminata Trote o carrera Entonces Tenemos Que adaptarnos ahorita a la casa Hacer un trabajo continuo Que esté acelerando nuestro corazón Brazos al paso Yogi Vamos a saludar A Mirna Y Adriana Que están conectadas con nosotros Eli Un saludo Elisabeth Umafit Saludo a mis compañeras Muy buenas profesoras Sigan todas las Transmisiones que hacemos para ustedes Luz Profesora de acondicionamiento físico General También está con nosotros Muy buena profesora Saludo a filosofía La facultad de filosofía Y letras Trabajamos para toda la comunidad universitaria Yogi Saludos a todos los que están conectados con nosotros Puedo hablar Entonces quiere decir que estoy Trabajando en mi zona aeróbica No es tan intenso el ejercicio Pero está continuo A lo mejor para alguien que está muy entrenado Entonces lo hace con un poquito más De intensidad Pierna derecha Se levanta Es recta Hacia el lado Y seguimos Braseando hacia el frente Si no puedo saltarlo Acuérdate Lo marco Lado contrario Creo que ya no me ven Ya estoy ahí Acuérdense que no tengan ninguna molestia en pies Articulaciones Cada quien lo hace a su ritmo Yogi Vamos a sumar los dos ejercicios de brazos En el Yogi Lateral Y arriba 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 También estamos trabajando la resistencia Muscular de nuestros brazos Porque estamos arriba Y laterales Yogi Vamos sumando ejercicios Paso básico para recuperarme Si alguien Siente que no puede respirar bien Bájele Quédese en Yogi O marcando el paso Pero no se detengan Pie derecho al frente Pie derecho al frente Como una patadita Acuérdense En estas clases Estamos haciendo Veinte minutos Si alguien quiere hacer más Retome algunos de los ejercicios anteriores Y haga otros diez minutos Ya cuando se quede el video En la red Cambio pierna Casi no me despego del piso Casi no me despego del piso Si me despego o salto del piso Aumenta la intensidad Entonces me agitaría más Y no es el objetivo Agitarse Yogi Respiro profundo Suelta el aire Brazos Frente A la altura de los hombros No bajo los brazos Ya deben estar sudando Igual que yo Yogi Si pueden hablar Contestarle a alguien Que les hable Quiere decir que están bien En su fase Aeróbica Si no pudiera hablar Tengo que bajar el ritmo La intensidad Del ejercicio propio Cada quien tiene Su propia intensidad Y no estar agitada La respiración Son ejercicios sencillos Además Corrupción Casi no me despego del piso Punta del pie Se va hacia un lado Mientras que los brazos Hacia el otro lado Coordinación Yogi Si realizas esta Actividad Tú puedes poner los movimientos Que tú quieras También darle creatividad Nuestras articulaciones Cadera Hombros Cuello Tienen mucha movilidad Entonces juega con ello Los brazos Lateral Arriba Y al frente Lateral Arriba Al frente Arriba Al frente Yogi Abro cierro Abro cierro Abro cierro Abro cierro No bajo No bajo tanto Porque si no Aumenta la intensidad Provocaría Que tendría Que descansar Yogi Brazos Cierro Cruzo Cierro Cruzo Cierro No extiendo los brazos Una vez Pasa Derecho Arriba Izquierdo Abajo Y alterna Yogi Yogi Un poquito más de intensidad Saltos en el lugar Y subo Y bajo brazos Puedo tener Ligeramente Flexionados Los brazos Ya casi Llegamos al objetivo A los 20 minutos Dos Ánimo Puedo tomar Y soltar El aire Yogi Respiro profundo Suelto largo El aire Voy a elevar Un poquito más La pierna Con uno Dos Tres Elevo Cambio pierna Arriba Uno Dos Tres Elevo Marco Tres Y el cuarto Elevo Yogi Fíjate Un brazo Paso hacia arriba Y el otro Lateral Y cambiamos Yogi Un brazo Va hacia el frente Y el otro Hacia arriba Y alternamos Coordinación También Tres Yol Yol Giro en mi lugar Giro hacia el otro lado Me quedo Me quedo en Yogi Sigan ahí en Yogi Déjenme ver el tiempo Listo Ya nos falta muy poco Seguimos en Yogi Círculo brazos Al frente Hacia atrás Trabajamos Trabajamos la Movilidad De la articulación Del hombro Es una articulación Que cuenta con todos Los movimientos Flexión Extensión Círculos Rotación Interna Externa Hace muchos movimientos Igual que la cadera Dos al frente Dos laterales Piernas Todo muy suelto El aire Si no puedo Lo marco Acuérdate No tienes que saltar Yo tengo muchos años Haciendo ejercicio Entonces Tengo mejor capacidad Para mi edad Listo Seguimos ahí en el lugar Acabamos nuestro objetivo De 20 minutos Vamos bajando Respiro Profundo Suelto largo el aire Marco en mi lugar No me detengo Así abruptamente Tengo que ir bajando Voy bajando La intensidad Que utilicé Voy respirando Más profundo Suelto largo el aire El trabajo de resistencia Se puede realizar Todos los días En una sesión anterior Les di como Ejercicio suave Y luego subía un poquito La intensidad En el otro ejercicio Entonces también podemos Hacer ese juego De cambio de intensidad Pero siempre En el rango aeróbico Sigan también Las transmisiones De los especialistas En medicina Al deporte Los temas Universitarios Sobre las Capacidades físicas Sobre los beneficios Que nos da El hacer ejercicio físico Y todo lo relacionado Al deporte La actividad física Y para su educación Integral Acuérdense Estamos en la universidad Llévense todo lo bueno Que la universidad Les brinda Cuando sean egresados Ten en el conocimiento Y la práctica De la actividad física O algún deporte Que pueden continuar Durante toda su vida Estírense Cambio Al frente Y hacia abajo Espalda recta Se estira Nuestras La cadera Y las piernas Todo atrás La cabeza en línea Con su espalda Giramos Hacia la Pierna derecha Bajamos Un poquito más Vean Voy a Irme un poquito Hacia el frente En esa posición Y apoyo El empeine De la pierna De atrás Flexiono La rodilla De la pierna De atrás Me puedo levantar Como si me empujaran La cadera Hacia el frente Vamos a estirarnos Ahora Primero Perdón Ya me estoy acelerando Cambio Apoyo Que no pierda El equilibrio Si no puedo Apoyo mis manos O apoyo la mano En la pierna Y la otra En el piso Si ya tengo Mejor equilibrio Me mantengo En la posición De nuevo Como al frente Me voy a ir Hacia una pierna Hacia la otra pierna Muy bien Sentados ahí En su tapete Vamos a terminar Por Hacer El relax Levanto una pierna Aquí flexionada Vamos a hacer Círculo Con el pie Hacia afuera Dos Tres Cuatro Cinco Hacia dentro Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lado contrario Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí apoyados los pies Hacemos punta Y jalo punta Hacia el frente Y hacia nosotros Punta hacia el frente Jalo la punta Hacia de nosotros Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Una pierna La tomamos Vamos a hacer círculo Agarramos el tenis La punta del pie Y forzamos el circulito Hacia un lado Hacia el otro lado Cambio pierna Entonces espero que no se hayan agitado demasiado Acuérdense Tiene que ser un trabajo prolongado La resistencia aeróbica Ahorita en casa Y prolongado me refiero a La metodología nos dice que Desde tres minutos hasta horas Podemos realizar una actividad Continua Sin descansos Pero de baja intensidad Esto quiere decir que mi corazón No esté latiendo tan rápido O no me falte el aire Para realizar esa actividad Cambio hacia la pierna Brazo Punta el tenis Suelten su aire Sigan las transmisiones De nuestros especialistas Donde les explican Todo en mejor detalle Que Como les estoy explicando Nosotros hemos A través de la práctica Pues ver algunos factores Cuando alguien Ahora utilizan mucho Sus Reguladores De frecuencia cardíaca Un reloj Un pulsómetro Los pulsómetros Les pueden llevar Ahí su respiración Su control de frecuencia cardíaca Para no salirse de su Área aeróbica De su resistencia aeróbica Cambio Cambio Solo esta posición Bajo un poquito Cambio Cambio Cruzo pierna Voy a jalar con el brazo contrario Jalenla Estire la pompa Ya podemos respirar mejor Ya regresaron Nuestras condiciones Salir como al inicio De la clase Baja ya nuestra Frecuencia cardíaca Nuestra frecuencia Respiratoria También baja Hay que estirar Los músculos que trabajamos Siempre Acuérdense Su calentamiento Su parte principal Y su relax En todo momento Son las fases principales De toda sesión de ejercicio Nos colocamos en esta posición Y ahí estiro Que no haya molestia en sus rodillas Que se estire Músculos que luego no estiramos Brazos Voy al frente Mi cadera está arriba De mi De mis rodillas Ni atrás Ni adelante Arriba de rodillas Y solamente Como si alguien me estuviera empujando De los hombros Hacia el bajo Como si quisiera pegar el pecho Al piso Al tapete Ahí estoy en esa posición Jalo brazo Muy bien Estiramos Vamos a rodillas Estiro Hacia arriba Y hacia atrás Los brazos Suelto Abrazo Llevo Llevo la cadera atrás A los talones Estiro La espalda Cuando corremos Y la movilidad De los brazos En la carrera Se mueven mucho Los brazos Balanceo los brazos Los ejercicios que hicimos De subir y bajar los brazos En todas posiciones Direcciones Entonces la espalda También hay que estirarla Siento la barba Al pecho Arriba Me estiro Si les empujaron La cadera Hacia el frente Cambio Al otro lado Si no me alcanzo El tenis atrás No importa Me estiro Arriba Muy bien Con cuidado Apoyo pierna Me levanto Tomo aire Suelto Tomo Suelto Última vez Ya regresamos Nuestro corazón A latir Tranquilo Ya respiramos Despacio Pues los invito A que nos sigan Nos sigan En la En la red En el internet Saludos a todos Muy buen día Levantado Vamos a ver De no